Celeste, plataformeo puro y duro, vamos allá Está chulo, ¿no? El movimiento Vale, empezamos a comprender cómo funciona esto Para escalar, LT Ah Por cierto, deberías llamar a alguien por lo de la entrada La cresta se ha derrumbado y casi me mata Y se descojone en su cara No Mira A ver Con la... Vale Sí, ¿no? Vale Ahora sí Eso, eh ¡Uh, doble impulsito! Te has quedado igual que yo A ver, te has quedado mirando un buen rato Que ahora se ha movido solo Acaba de atravesar el espacio-tiempo Qué guapo, tío Es como el Mario, tío Tu versión oscura te sigue por todos lados Quiero el fresón, tío Quiero el fresón, tío Vale, hecho bien ¿Vale? Ojalá, pensaba que moría ahí Celestial Resort Bueno, pues me lo trepo también Ya ves tú Siente orgullo por tu contador de muerte Cuantas más veces mueras, más aprenderás Sigue así A ver si lo quieres mirar de esa forma Es lógico, ¿no? Al final he muerto menos en esta partida Vale Aquí, pájaros ¿Y si caigo aquí? Vale A ver No lo he hecho aposta, tío Esto parece como una especie de aura maligna Si lo toco, supongo que muero ¿Y tú qué coño eres? Vale Trepo esto y me impulso Quiero ir por aquí Porque he visto por ahí mucho plataformeo Vale Pero escúchame una cosa ¿Cómo tendrán que... ¿Vale? Si hago así Pam Y trepo esto No, tampoco Que tengo que... Hostia, ¿pero qué hago aquí? Que no, que no Que no hay forma Pues nada A ver Una llave Hago esto Pam Pam Y subo por aquí Porque escucho una... Eso es... Eso es, campeón Otra fresa que no puedo coger Porque no es alcanzable Vale Abrimos la puerta, entonces Buah, qué buenos los gráficos Vale Qué cositas para ver Please ring for service El libro de reseñas es viejo Está lleno de polvo Muchas páginas están arrancadas o dañadas Pero los comentarios son impresionantes Jamás olvidaremos Sí, bueno, los comentarios Al final es como los memes, ¿no? Hay memes que están guapos Pero lo que importa realmente Es lo que pone abajo En los comentarios La gente Esto es igual, ¿no? Jamás olvidaremos nuestra estancia de aquí Jamás había sentido tanta paz Gracias Bueno, aquí no hay meme Pero... Me imagino que eso de ahí Lo puedo tra... Uy, para que me repele Vale Tin Vale Me parece genial Hola, ¿le puedo llorar en algo? ¿Qué te parece si la próxima vez No te me apareces de esa forma? ¿De gracia? Eso es un fantasma... Hombre, estás flipando, sí, normal Un fantasma No digas tonterías, hombre Soy el conserje de este elegante establecimiento Bienvenida al famosísimo Hotel Celestial Resort Señor Osiro Servicio Dos húspedes en un día Por fin empieza a marchar el negocio ¿Dos? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Solo estoy de paso venido a escalar la montaña ¿Hay una salida trasera? ¿Una salida trasera? De paso va a ser que no Sabe que le estoy oyendo, ¿verdad? Un poquito En cualquier caso La puerta trasera de servicio Es solo para uso de personal del hotel Pero nuestra suite presidencial del ático Tiene unas vistas espectaculares de la cima Si ahí estará estupendamente Claro Te jode Es de allí Bajar por detrás La suite presidencial unida estupendo Si, ¿no? Ahora me va a hacer pagar aquí Todos mis billetes ¿Cómo se llama? Para anotarlo en el registro Que no me registres No le digas el nombre, cabrona Que se va a reír de ti Pero le repito que no quiero quedarme Muy bien Hay que dejar las cosas claras Por aquí, señorita Huescas ¿Quién es un fantasma? Dice Me agunto estampa Bueno ¿Es normal que dejes a los huéspedes Aquí solos Con cosos raros rojos Que dan vueltas Por el salón? Ahí va Tío No había visto el fresoncio Quería cogerlo Van en la misma armonía, ¿eh? ¿Cómo hago yo esto? ¿Me trepo esto y hago... ¿Eh? No Vale, ya sé cómo No era así como yo quería Pero me ha salido por lo menos Vale No, que se cae ¡Ay! Y la buena también ¡Ja, ja! ¡Gerio! Vale Esto bajará claramente No tengo que ir con él Necesito la llave Que está ahí Impulso por aquí Búscalo esto Vale Mi impulso ¡No! No había visto eso Vale Impulsito Un momentito ¡Ajá! Y por aquí debería de... ¿Abajo qué hay? Supongo que es para enseñarme lo que hay, ¿no? El fresoncio Que es lo que me interesa Eh... Me siguen en la mirada Los bichos estos Toma 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 Tengo que subir por aquí Vale tío Ese resorte no me lo esperaba Entonces voy por aquí Esto se caerá Una vez lo coja Pam Y ahora Y ahora Subo esto Pam 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 Toma Y esto Se rompe Claramente Vale ¿Y por aquí qué hay? Antes que nada Vale Solo un... Una demostración De lo que te vas a comer Dentro de un rato Wiscorn Perfecto Me impulso aquí Trepo esto Cojo eso Subo Otro impulsito Me dejo caer Y... Palante Vale Impulsito 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 Puma Y por aquí hay una caza Oh el fresoncio de antes Toma Let's go Vale me dejo caer aquí Impulsitos máximos Ahora que hago Trepo esto Sin estamparme contra el bicho Ese rojo Vale Por aquí Esquivo Me agacho Cojo la llave Vale Y ya puedo Subir por aquí Bajar Todo sin morir A ser posible No Me he impulsado mal No Me he tirado Que haber trepado Vale Tengo la llave Menos mal Hago así Y pam Guau Qué guapo Vale Entramos Músico Te se pone interesante Vale Intuyo que eso No puedo tocarlo ¿Verdad? Ah pues sí que puedo Eh Que asco Crecen cosas Vale No No tío Esto se baja Mi impulso Salto Baja Impulsito Pam pam Y aquí nos quedamos Podría haber subido Eso yo creo A ver No Me voy a matar Por el bien De los fresoncios Y aquí ya Trepo Trepo Me dejo caer aquí Tal Mi impulso Y ahí estamos ¿Qué hay aquí? Un fresoncio Que imagino que Tendré que cogerlo De la siguiente manera Pam He hecho mal ahí Pam Vale Pero esto tengo que Recuperarlo ahora Vale Y ahora hago así Pop Let's fucking go Mira el fantasmón Por favor sígame A ver ¿Tú te crees que a mí Me divierte esto? Un poquito sí Pero la forma en la que Me estás aquí Tratando como cliente Mal asunto El ascensor está Al fondo del pasillo Está un poco deteriorado O sea No está bastante Está un poco Seguro que está abierto Hombre pues Claro que está abierto Hotel Celestial El resort jamás Traría una temporada turística Temporada turística Para dos personas Que hay por aquí ¿Qué querrán decir con eso? Por favor permítame Que le lleve el equipaje La bolsa Ya la llevo yo De gracia Como quiera Tan peculiar Llevo una bolsa Es cierto Me acabo de dar cuenta Vale Pam Vale no Aquí tengo que impulsarme Bueno no debería impulsarme Porque si no luego no llego Hasta la plataforma esa Si salto de esto Y hago No Vale trepo esto Y si me engancho aquí Y hago Ahora sí Vale Tío yo eso no lo estaba viendo O estoy ciego O Yo que sé La fresa No me da cuenta Vale Pretenden que pase esto Sin impulsarme No pasa nada Es muy fácil Le hago así Pam 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 Y fresoncio Que me llevo a Bouchaca Perfecto Necesito una llave aquí La llave está ahí Fresoncio Importante Pam Pam Ahí ha sido engañar Ahí ha sido engañar Pam Otra vez Estampada Venga A ver Bueno Vale Pensemos Si hago así Ahora Pam No No he llegado Hago así Hago así La cojo Y me engancho aquí Y ya me impulso Y trepo Perfecto Fresoncio La bouchaca Tengo que llegar ahí arriba ¿Cómo lo hago? Buena pregunta Si hago así Lo hago así Y pam Si es que soy El p*** Amo Tío Vale Y si vamos por aquí O sea que me toca bajar Vale Porque imagino que abajo El todo para un fresoncio O esto me lleva Al cassette Ahora hago así Me impulso aquí Me impulso aquí Hago así Me impulso aquí Me dejo caer Salto aquí Vale Y ahora debería poder hacer esto Esto Pam Hago así Me subo por ahí No Vale Pam 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 Lo tenemos No Me he caído Vale Abarco aquí Y tengo un fresoncio ¿No? Sí, tengo un fresoncio Vale Me subo por aquí Pam Y por aquí Hago así Hago así Así Cojo esto Lástima Esto me lo trepo Me lo trepo Y ahora sí Ay Qué pena Hago así Me trepo Salto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Impulso Buah Está complicado esto Porque como se quedan Las partículas De los bichos estos Vale Ahora he dejado ahí algo Para No Es que No es factible aquí A ver Trepo Pam 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 Eso es Vale Y ahora la he liado A menos que Haga Esto No Vale Tengo un fresoncio Y no pasa nada Ahora hago así Impulsito Pam Pam Subo por aquí Me engancho Pam Pam Y para adelante Toma Vale esto se rompe ¿Verdad? Eso es Tres once Esto es muy fácil Tío O sea esto Esto es sencillísimo A mí Esto para mí Es un insulto O sea Me están poniendo A prueba Vale Resorteo aquí Resorteo aquí Esto se va a enganchar Ahora Resorteo aquí Resorteo aquí Me impulso Resorteo aquí Me impulso aquí Hago esto Hago el otro Y sí Hay pelitos Vale Y ahora yo hago así Y ya me engancho aquí Perfecto Me impulso hacia abajo Toma Eh Vale No, no, no A ver, a ver, a ver O sea Tengo que dejarme caer ¿Y de ahí a dónde voy? Si no puedo llegar hasta ahí Cabrón ¿Cómo lo hago? Si hago aquí esto Me dejo caer Ah claro Y esto de aquí Para recuperarme Perfecto Está guay Está guay La llave Y de aquí ya Vamos para abajo ¿No? Sí Para abrir la puerta Perfecto Está guay esto Ahora Me recupero Me recupero Me recupero Sencillito Se acaba de crear una pared en mi espalda Vale Bueno Típica escena de voz No me jodas Le ruego que siga mi ritmo No te jode No te jode Este es un establecimiento de primera No tengo tiempo de esperar A que los huéspedes se ambulen por ahí Tienes que esperarme Solo estoy buscando una forma de cruzar este lugar El cliente siempre tiene la razón Hombre, pues sí Por supuesto, señorita, buscas Discúlpeme No he debido hablar así Por favor, espere cuanto quiera Si me gusta Que sea la última vez que me hablas así A ver Pim pam Subo por aquí Subo por aquí Escalo esto Me subo por aquí Pim pam pum Y hablo con el tío Ah, esto está lleno de trastos Ay, si es que hijo mío Tío, es un poco desordenado todo esto, eh No es por nada ¿Cuándo ha sucedido esto? Vamos a ver Ni siquiera sé por dónde empezar ¿Lleva a este lugar usted solo? Así es, huiscas Es imposible ordenar todo esto yo solo Tío, pues mira que estás solo Que ha sido tú Vámonos, me jodas Se acabó No me refería a eso Respiro, siro Respiro hondo Solo hay que Lavarle un poco la cara al lugar Bueno, mucho Pero yo puedo ayudarle Es usted muy amable Pero yo no me molestaría Es una causa perdida Eh ¿Cuánto tiempo lleva al frente del hotel? Oh, bastante El negocio ha sido un poco escaso Seguro que le encanta su trabajo Oh, sí, señorita, huiscas En el mundo de la hostelería Nuestra pasión es perfeccionar el arte de la hospitalidad Un buen hotel vive eternamente En los recuerdos de sus huéspedes satisfechos Eso sí que es cierto Así se habla Y ahora empecemos a poner un poco de orden Vale Y yo como cojo Claro, es que tengo que ordenar todo esto De algún modo que el juego permita Para conseguir esa llave de ahí abajo Empezamos por aquí arriba Vale, me engancho aquí Subo esto Trepo esto Me engancho Y pam Y me estampo Hay un corazón de cristal ahí Qué guapo Vale, esquivo esto Lo trepo Que palpita y todo, tío Qué fresco Vale Es oncio Importante Vale A ver Me dejo caer No me dejo caer No, tío Es que sin el segundo impulso está complicado Tengo que hacer aquí un Ripe Ahora sí No subas Tío El corazón de cristal A ver Imagino que habrá alguna forma de conseguirlo ¿No? Todo este camino será para eso Digo yo Ok, yo no he visto ninguna entrada Ni nada que lo permita A ver Uy, yo estaba a puntito, eh, cabrón Vale Me dejo caer aquí Pero no tanto, tío Engánchate Vale Me engancho Bajamos Bueno Que rebala y todo, tío Si yo hago así Pam ¿Y ahora qué hago? Hostia, tío Vale Creo que puedo apañarlo Así Eso es Vale, es eso Tengo que Bajar por aquí Me impulso Cojo el besoncio Me dejo caer Me impulso Tengo esto Lo máximo que haya podido Hago así Me dejo caer Y adelante Vamos allá Un libro Vale Vale Magic trick, chaval Para ordenar Perfecto Mucho camino Creo que he quitado mucha mierda encima, ¿no? Me parece O me da sensación Pero escúchame una cosa ¿El corazón? ¿El corazón de cristal, qué? Tú flipas que no puedo volver Me cago en la leche Vale, aquí hay mucha agua Qué guapo Se adapta a la música Cuando estoy debajo del agua Toma Toma, chaval Oye, está muy Está muy bien hecho esto, tío Qué guapo este juego, tío Repuesto Sabía que había un secreto aquí Pero antes que nada Quiero hablar con este vago Un trozo viejo de papel Sobresale entre los trastos Atención al personal del hotel Lamentablemente Es mi obligación informaros De que el Hotel Celestial Resort Cerrará sus puertas De manera indefinida Esta temporada Por circunstancias Que escapan a nuestro control Ha sido un honor Trabajar con todos vosotros Pues nos hemos esforzado mucho Para garantizar Bueno, por garantizar Que nuestros huéspedes Disfruten de su estancia Con la experiencia Más hospitalaria Inmemorable de su vida Me apena mucho escribir Estas líneas Este hotel se ha convertido En mi hogar Y sus empleados Son como una familia para mí Os echaré mucho de menos a todos Pero tú no estás solo aquí, tío ¿Pero qué me estás contando? Vale Cuño, un PC Pico 8 Me estás vacilando, ¿no? ¿Estoy jugando a Celeste Dentro de Celeste? Sí, tío Esto lo dejamos para otro vídeo Porque es bastante largo La verdad Nos hemos quedado aquí En el pico este Ya ni me acuerdo De lo que tengo que hacer por aquí Buah, qué diferencia De movimiento, tío Qué diferencia de movilidad Vale, esto es lo de antes, tío Del sí Aquí hemos dicho que no había nada Entonces volvemos Eh, pues muy chulo el juego, tío Me está gustando bastante Eh, estás aquí Dime Todavía no he empezado a limpiar Y ya siento una Levedad renovada en el alma Es el efecto del pensamiento positivo Bueno Le he despejado unos cuantos trastos Ah, sí? Gracias, señorita Huiscas Pero por favor, descansa Deja el personal del hotel Que se encarga de todo Pues sí, un poquito sí Pues a ver No es lo suyo, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, claro Sí, sí Es el mejor hotel que ha visitado jamás Ya lo verá ¿Cómo he podido permitir Que me acumule así los problemas? El personal del hotel Que es el Ah, tengo que hablar con él Para que eso se desbloquee Vale Bueno, tío, te lo juro Me molan mucho más Las mecánicas de De aquí O sea, es que La movilidad No sé cómo explicarlo Me Me flipa, tío Vale Cogemos esto Se abre aquello Y tiramos de una Vale, esto se pone más complicado Sobre la marcha No Vale Ah, qué pena, tío Impulsamos Nos agarramos Saltamos Y bajamos de una Pero no sin antes Esto de aquí ¿Qué es eso? Ah, un fresoncio Vale Me ha matado la aposta Porque hay que pensar Epa Hay que pensar En luego la vuelta Entonces si voy Tocando todo lo que pillo Vale, tío Vale Vale, ya sé cómo hacerlo Me pongo aquí Luego aquí Aquí lo más pegado posible Cojo el fresoncio Salto aquí Cuidado que te matas Vale, te subes aquí Y ahora Brincas Pam Y ya está Epa Vale, ahora sí Abajo Vale, aquí Toallas Vale, aquí me puedo impulsar Pam Vale Esto tiene que ser muy rápido Ahí va Impulsar aquí Así Así Y así Muy bien Ahora Hago así Salto aquí Me impulso aquí Hago así Salto aquí Me impulso Más arriba Presoncio importante Hay que coger Todos los fresones Que podamos Y sin tocar Esta vaina de aquí Vale Tenemos que tocarla Pero sin pasarnos Que ahí No tenía para volver Realmente Aunque 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 podemos evitarlo En verdad Si hago así Pam Y ahora volvemos ¿Ves? Fácil y sencillito Yopa Subimos por aquí Segunda limpieza Puma Let's fucking go Guardando cajitas Vamos para adelante El Osiro Este ¿Qué te cuentas tío? Esto está mucho mejor Hombre pues sí La verdad ¿Podría indicarme ahora Dónde está la salida? Pero señorita Whiskas Apenas ha podido disfrutar De todo el lujo Que ofrece nuestro hotel Ya veremos más Cuando termine de limpiar Estoy muy ocupado Si los jóvenes de hoy No respetan nada Desgraciado Si te estoy limpiando todo De cabrón De nada Uff Qué cabrón tío Parecía buena gente Vale ¿Y este? Es el CEO tío Cuánto me alegro De ver a otra persona En este momento Me encantan los misterios Esplendantes Pero esto es demasiado real Desde luego Hay algo extraño En todo esto Por cierto Soy Whiskas Siento haber sido Una insociable Es que tengo Muchas cosas en la cabeza ¿Has hablado con el señor Osiro? Creo que necesita ayuda Ah seguro que va a soltar Algo rollo Osiro ¿Quién coño es ese? Aquí no hay ninguno Osiro ¿Tú crees? Es un viejo rarune Vale no Me he columpiado Me he columpiado Apuesto a que ahora Está limpiando un rincón Para ocultar nuestros cadáveres Joder Voy a arrastrarme Por este conducto Sale aire frío del exterior Venga Osiro tiene problemas Pero no creo que quiera Hacernos daño Solo necesita limpiar Todo este desastre Yo quiero ayudarlo Whiskas Eso es muy noble por tu parte Pero es peligroso Pues sí Cierto Tenemos que salir de aquí Y llamar a un experto De... En viejos rarunos Y macabras Nosotros no estamos preparados Para esto Creo que puedo hablar con él Adelante Yo te alcanzo después Eres más cabezota Que mi hermana Pensaba que sería imposible Cuídate Gracias Cero Nos vemos fuera Adiós Seguimos por aquí Vamos a... Ay que lástima Vamos a intentar subir Epa Pam Eso es Lo que yo quería hacer Ah las toallas Las toallas No puedo seguir Epa Uf casi me da Vale Impulsito por aquí Ah no puede impulsarme El fresoncio se pone a volar Vale Oh tío He rozado Que flipas ahí Vale Pam 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 Pago así Me quedo aquí Vale Debería Hacer así Pam Tengo que hacerlo Antes de bajar Porque si no No me da Porque me he acostumbrado Un puñado Me he acostumbrado Un montón A lo del doble impulso Que ya me he impulsado Aquí mal asunto Pam Vale Y de aquí Lo tenemos Perfecto tío Bajamos por aquí Cuidado Vale Subimos aquí Y de aquí Pam Arriba Muy bien Esas toallas Me indican Que ahí seguro Que hay un fresoncio Escondido Pa' abajo Vale Algo así Tiene que haber saltado Tío Así que aquí Tengo que impulsarme Y aquí saltar Pero cuando el negro Ese no esté ahí Nos dejamos caer Vale ahora Vale Lo hemos liado Creo Y de aquí impulsamos No No puede ser Me he quedado Se puede recuperar Se puede recuperar Si hago así Bien timeado Ahora No Un poquito más Ahora Un poquito más Ahora Vale Let's go Vale Seguimos Otra limpieza Pum Pum Espectacular Venga Venga toalla Fuera Ya no hay nada Puedo cogerla ya Tranquilamente Tenemos Pero no puedo volver A A donde estaba antes Con lo de las toallas Que no me dejaban pasar Y yo si lo te quejarás Te limpio todo el hotel Ahí está Se le da muy bien Eso de desaparecer Si es lo mío Ha sido difícil Pero se lo he organizado todo El hotel celestial resort Le agradece su asistencia Sonita Huescas Por supuesto El personal Lo tenía todo bajo control Si Ah si Claro Y humillante Debe estar deseando ver su habitación Solo tiene que subir por el ascensor Y llegar al fondo del pasillo Venga Por qué no Enséñeme la suite presidencial De una vez Debe ser preciosa Uh vaya Llena de toallas Y libros Y cajas Anda que Vale Vale Aquí puedo subir Aquí voy a tener que hacer Aquí un timeo Que flipas eh Vale Acabo de perder el impulso Claro Se me olvida que puedo trepar Trepa tío Vale Ahora sí Claro Es que en el otro No se puede trepar Epa Hombre ¿Qué pasa? Esto es un auténtico laberinto ¿Cómo va el macabro? Le he ayudado a searra todo Pero ha sido un poco estúpido conmigo Y todavía cree que puede convencerme Para que me quede Jaja Huescas en serio Mi radar de malas ideas Se sale de la gráfica Debería salgarte de aquí Si desaparezco ahora Señor Osirio se derrumbará Y tal vez pueda hacer algo bueno Por una vez Obviate del karma Creo que ese tipo Se va a derrumbar Hagas lo que hagas Tienes que pensar en tu seguridad Yo todo irá bien Sí, claro No esperaba que me escucharas Nos vemos en otro lado Presidiaría En parte Puede tener algo de razón Puede ser algo que A lo mejor no es decir El pavo, ¿sabes? Si no lo sabemos Pero tampoco Hay que aquí Asegurar nada Impulso aquí Cojo la moneda Impulso aquí Cojo la moneda Vale Con cuidado Perfecto Bajamos Aquí pelitos de estos Vamos rápido Sin pensar Algo así Vale Ya sé Tengo que coger el fresancio Pero Tengo que hacerlo bien Brinco Brinco Vale Brinco Cojo el fresancio No te impulses Y me choco con el techo Aquí 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 Saltamos aquí Vamos aquí Nos impulsamos Pum 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 Pulsamos Pum Pulsamos Pum Impulsamos No No Tío Esto va a nada Impulso hacia arriba Pum Impulso hacia arriba Pum Izquierda Impulso No sabía qué hacer Salto Pum Salto Aquí Aquí Salto hacia arriba Salto hacia arriba Izquierda Izquierda Salto Impulso Pum Pum Vale No Vale Trepo por aquí Cojo esto Me aguanto un poco aquí Nada más Buah El pincho tío Uy Vale Trepamos aquí Saltamos Impulsamos Escalamos Y ya está Esta es mi habitación Es el momento Siro tu última oportunidad Ya la estropea todo Hacer que un huésped limpio Tu porquería No se va a quedar imposible No la verdad es que no No siga aquí Todavía hay una oportunidad La clave es la suite presidencial Seguro que se queda impresionada Espero que sea buena Contrólate Osiro ¿Qué? Todo eso es la ansiedad de Osiro Tío Es la ansiedad de Osiro Pero ansiedad macabra Está mal tío Está muy mal Ahí está Señorita Huescas Sígueme rápido Casi hemos llegado Sí, como quieres Te siga desgraciado Vale Pum Vale Pam, pam, pam Me engancho Espero Ahora Salto Escalo Me he quedado aquí un poco Mi impulso Menos mal Menos mal tío Ocho años para coger Epa Y eso de arriba Pim, pam Epa Escalo un poco Pam, pam, pam Muchas camas ¿Y esto qué es un libro? Este es el diario de Osiro Sí, ¿no? La última anotación es de hace varios décadas Desde hoy el hotel cierra oficialmente Charlotte ha organizado una excursión a la montaña para el personal La mayoría no hemos visto nunca la cima Me pareció que era una buena manera de despedirse Pero cuando llegó el momento no podía marcharme sin echar un último vistazo Así que les dije que se marcharan sin mí Os alcanzaré enseguida en cuanto haya comprobado que todo está en orden No puedo creer que mi estancia aquí haya terminado ¿Qué voy a hacer ahora? Quizá me quede una última noche para despedirme del hotel como corresponde Pues si pone que son décadas y sigues aquí Algo me dice que no te has ido, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Para recoger un fresoncio, ¿no? Va a estar complicado esto, ¿eh? Ah, que encima hay dos O sea, tengo una Hay el izquierdo detrás y abajo Vale, si hago así Uah Uah, hacerlo, va Impulso Pam, 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 pam Espera aquí un poco Vale Vale ¡No! Ah, de verdad El osirio este me está cayendo mal, ¿eh? Me está cayendo mal ¡Buah! Vale, hemos cogido una Pillamos esta ¡Ah! ¡No! Dios, no sé qué coño he hecho ahí No sé qué coño he hecho ahí Pero no sé por qué coño he seguido haciéndolo ¡No! Vale Salto aquí Vale Llevamos fresa Impulsamos hacia arriba Cogemos eso Hacia abajo ¡Ey! ¡Vámonos! Antes de que la pierda Vale, y esta es otra fresa Impulsito máximo Vale Nos vamos Seguimos por aquí Me la pela Esperamos aquí abajo un poco, ¿vale? Esperamos un poco, ¿vale? Esperamos un poco Va No vale Buah, límite, chaval Vale Ahí está el radio No, me mató Vale, ya entiendo Esperamos a que sea azul Rosa Azul Rosa Azul Rosa Azul Rosa Azul Rosa Rosa Azul Rosa Azul Rosa Azul Rosa Let's go Cara B desbloqueada Vale, vamos por aquí Impulsito máximo Otra vez Bajamos Vamos por aquí Metemos la llave Metemos la llave Metemos la llave Escalamos Seguimos a los hilos De los El buena gente Vale Aquí me impulso aquí Me arrastro Escalo Va hacia abajo Vale A la primerísima, tío Qué máquina Otro espejo, tío Ah, no, pero esto es verdadero Esto es de verdad Ya estamos Nuestra galardonada suite presidencial Hombre, pues en compartirlo a las demás Está en orden En serio, es una definición de lujo rústico Me quedaré atrás para que puedas absorber su majestuosidad Comprendo que pueda resultar abrumador Este espejo es normal ¿Y? ¿Qué le parece? Es preciosa Los muebles parecen caros Es muy espaciosa Los colores son muy elegantes Es evidente que ha trabajado mucho en ella Se las sabía todas, ¿eh? Sabía que le impresionaría Sí ¿Y desde aquí puedo llegar a la zatea? Imbécil, la estás partiendo Oh, pues se me olvidó mencionarlo Los huéspedes de primera como usted Pueden alojarse en nuestras mejores habitaciones a mitad de precio Yo no quiero quedarme Por favor, señorita Whiskas Quédese, por favor Auxiro, ya me he entretenido demasiado Bueno Whiskas, cariño, olvídate de ese patético ¿Patético? Estás negando la realidad, abuelo Este hotel es un basurero Nadie en su sano juicio se alojaría aquí Alguien tenía que decírselo Vale, es que parece que esta pava Es como su lado honesto, ¿no? No lo dice en serio Yo estoy muy ocupado Márchese, por favor, señorita Whiskas Uh, conteniéndose Venga, Whiskas, has oído el caballero Sí ¿Qué harías sin mí? ¿Por qué habrá dicho que mi precioso hotel es un basurero? Pensé que jamás nos íbamos a deshacer de él Me debes una Añadir a la lista Y se ríe Déjame en paz Pensaba que estabas tan decidida a seguir escalando ¿Y ahora te conviertes en la terapeuta de un tipejo raro? ¿Por qué no te largas? ¿Qué me parece? Bueno Whiskas, antes de que se marche Necesito preguntarte algo ¿Por qué has ido tan a malo conmigo Y luego he decidido salir corriendo? ¿Qué he hecho mal? O déjelo ya estar Todavía no lo pillo Solo ayuda a la gente para alimentar su ego retorcido A más Le ha importado a usted Cierra el puto pico, chavala Solo quería ayudar Sois un par de patéticos Y desaparece Bueno Patéticos Yo Solo ha venido aquí a humillarme Yo no voy a rebajarme más Vale Puma, cabezón Ahí Vale, comprendo Comprendo Pelea Bossfight No puedo seguir, ¿no? Es boss Ah, no Pensaba que era bossfight Yo aquí Uepa Vale Buah Está un poco Reincuoso Que yo no he hecho nada, tío Que ha sido mi versión oscura Yepa No Quiero el fresoncio, tío No No llega, tío Y si pruebo una cosa A ver En vez de diagonal ¡Claro! Vale, ya sé cómo hacerlo No, pero tengo que timearlo muy bien Vale Eso es Eso era Va, no puede ser verdad Ábrete, ábrete Vamos Venga Venga Chúpala Ah, que sigues aquí Vale Venga, tonto No puede ser Que cabrón No me quería impulsar hacia abajo Porque si no me daba igualmente Bueno, y porque Me quedaba sin impulso Básicamente Whiskon Te puedes trepar, tío Acuérdate Trepa Vale Bueno Vale No Vale Toma No Vale He guiado justo bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que soy gilipo Vale Esquivo esto Cojo el presón, tío Esperarle ¿Tenemos? Nos agachamos aquí Vale Nah, tío Quería bajarme Vamos corriendo Buah Al límite Osiro Te estás poniendo muy agresivo, eh Y yo no he hecho nada Bueno Vale Venga, tonto Que cabrón Me lo ha hecho más rápido de normal Y vuelvo aquí Buah Se complica esto, eh Vale Venga, tonto Es que de mierda, nano Es que de mierda, tío Vale Vale Seguimos Epa Ahí me has ido a engañar, eh No No me das No me das Oh, siro Que te pares, tío Yo solo quería ayudar Y ahora se hace pequeño, ¿sabes? Un rollo normal Ay, que he hecho Vaya, no me controlaba Es que ETC, ETC He decidido cerrar el hotel Para hacer reparaciones Las tuberías de la segunda planta gotean La biblioteca está hecha un desastre Y eso sin mencionar el agujero del techo de la suite presidencial Por favor, déjeme en paz Siga con lo suyo Buah Tela Buah, qué fresco, tío Pues nada Lo voy a dejar aquí de momento Siguiente Dios 207 muertes, tío Y 23 de 25 fresas A nada, macho Pues nada Siguiente capítulo Lo haré en otro vídeo La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Y ahora nos vemos en el siguiente Chao